Noticia, dos personas murieron electrocutadas en hechos separados en Santiago, así que vamos a conectar con nuestra compañera de Yanira López que está con nosotros ahí en directo desde los estudios. Hola de Yanira, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal compañera? Buenas noches desde Santiago con un resumen de los últimos acontecimientos. Iniciamos este resumen con este hecho trágico. Un anciano de 85 años murió electrocutado, esto mientras intentaba abrir la puerta de un rancho que se incendiaba y este pretendía rescatar unos animales de su crianza. Veamos los detalles en el siguiente reporte. La víctima es Andrés Reynoso y según versiones, este murió por una descarga eléctrica cuando se disponía a abrir la puerta del rancho para rescatar a las gallinas y cerdos. Esa luz lo había tirado ahí como tres o cuatro veces, nosotros peleábamos todos los días con papá por eso, para que dejara eso, que abandonara ese rancho y que lo despegara. Todavía allí la hermana tenía un pleito con él, pero él no, él era tetarudo, ahí tenía gallina, unos puequitos allá atrás, animalitos que criaban así. Un hombre ya tú sabes, un hombre humilde de buen vivir, sí, trabajador, sí. Testigos indican que una descarga eléctrica lo fulminó al instante. Este hecho ocurrió en Los Paulinos, en Cancala Reina. Se fue a abrir el candado, se agarró de la tela y la tela estaba a aterrizar con los alambres y se electrocutó y se quedó pegado. Yo busqué la manera como salvarlo, me pegué de él, la luz me zumbaba y volví, me zumbaba. Yo no pensé más en el momento como salvarlo, busqué un cuchillo y lo corté y la luz lo suelto. Él murió al instante de una vez. Ese señor se levanta así de noche, yo veo una cosa así, una pocila donde tiene los, quiere decir, ese curso que puede tener, eso, esa puerca que criaba, puerca de, para vender lechoncito al detente. Entonces, a la vez de eso, uno se pone loquito, no sabe ni lo que hace. La tragedia ha conmocionado a todos los residentes en el lugar e indicaron que el siniestro fue provocado por un cortocircuito, pues son muy constantes las subidas y bajadas de voltaje en la energía eléctrica. Otro hecho trágico ocurrió en el sector Mella 2, en Santiago Oeste. Allí, Raúl Geraldino, de 56 años, murió también electrocutado al hacer conexión con el tendido eléctrico mientras realizaba trabajos de pintura en las afueras de una vivienda. Me informan que duró a mediados de 20 minutos, digo, y sucede que si hubiesen aparecido un par de personas que lo hubiesen cortado para que bote la energía, puede ser que se hubiese salvado, lo cual no sucedió así. El Raúl Geraldino es su nombre. Pero se mantenía haciendo chiripas. El hombre residía en las cercanías y según las versiones tenía varios años dedicado a este oficio. En otro tema, un incendio afectó un edificio donde operaba un minimarker y también un almacén, esto en San Ignacio de Sabaneta, en Santiago Rodríguez. Según versiones, el hecho ha dejado pérdidas millonarias y alegadamente este fue provocado por un cortocircuito. El fuego se propagó rápidamente afectando las instalaciones del minimarker Los Jiménez. Y para finalizar, el SIVA fue sacudido por un sismo de magnitud 4.5, según el reporte del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en la provincia de Duarte, 12 kilómetros al este del municipio Arenoso y se sintió en las provincias de Santiago, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, Samaná y Monteplata. Francisco Arias de la Defensa Civil indicó, hasta el momento no se reportan daños e invita a la población a seguir los protocolos en casos como este. En la mañana de hoy, un fuerte movimiento sísmico que se sintió casi en toda la provincia de Sibajo, lo que originó pánico con alguna de las personas, pero gracias a Dios no tenemos hecho lamentable, ni tenemos situaciones vinculadas a este sistema. Cuando la tierra tiembla, lo primero que hay que hacer es protegerse en el mismo lugar, luego que cese el temblor, salir a un área abierta para determinar si las estructuras sufrieron alguna exona. Pero hay que aprender a vivir con los sismos, hay que aprender a actuar, porque son las recomendaciones más favorables que podemos tener para estos casos. El temblor se produjo este miércoles a una profundidad de 22.3 kilómetros y según el reporte ocurrió a las 8 de la mañana con 6 minutos de este.